¡Suscríbete al canal! 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 Son los dos mejores en éxito, James Bond del Deporte Rey, pero claro, 0-0-7 solo hay uno. Y el mejor futbolista del mundo también. De ahí la rivalidad de Messi y Cristiano Ronaldo. Saben que los premios no se comparten y son conscientes de que el elegido podría convertirse en el mejor jugador de la historia. Porque, desde luego, por cifras, ambos podrían serlo ya. Y sin embargo, los dos jugadores predestinados a encontrarse una y otra vez también tienen sus diferencias. Y en este caso, algunas son muy evidentes. Empecemos por lo físico. Leo Messi, menos de 1,70, poco más de 65 kilos. CR7, metro 85, 20 kilos más de puro músculo. Uno es centro de todas las miradas, focos y atenciones, y no le desagrada. El otro no puede sentirse más incómodo ante la atención de la prensa. Pero, por alguna razón, el destino ha querido que estos dos hombres, aparentemente tan diferentes, tengan la misma destreza con un balón en los pies. Y más aún, que hayan coincidido en tiempo y lugar para hacer disfrutar a los aficionados españoles, a los futboleros del mundo, con lo que son capaces de hacer. Desde el año 2009, estos dos están haciendo historia aquí, en la Liga de las Estrellas. Afortunados los que en los últimos tres años han sido testigos de los duelos Cristiano Messi. Seis veces en Liga 2, en semifinales de Champions 2010-2011, precisamente, el año en el que se vieron las caras, también en la final de la Copa del Rey. Allí ganó el Madrid, pero en esta competición se vengó el Barça la temporada pasada, en los cuartos de final. Total, que en tres temporadas Madrid y Barça se han encontrado por el camino en 11 ocasiones. 11. Y aunque en los primeros años de la era guardiola el balance estaba claramente desequilibrado en el lado culé, lo cierto es que desde la llegada de Cristiano, las cifras se han ido equilibrando. De hecho, a la espera del que se va a jugar ahora, CR7 lleva cuatro clásicos consecutivos marcados. En toda la historia, solo otros dos jugadores han logrado algo así, Simon Leclerc e Iván Zamorano. Y eso que él, recordemos, solo lleva tres años disfrutando estos partidos. Por cierto, vamos a parar un momento en su nombre, CR7. Así se le conocía a Manchester, y así se le conoce a día de hoy en Madrid, iniciales y dos salas. Pero curiosamente no fue así como se le recibió, porque en 2009, el 7 tenía dueño. Y desde luego, cedérselo al recién llegado no era una opción. Especialmente cuando el dueño del dorsal era, ni más ni menos, que Raúl González Blanco, el hombre rico. Uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid, un icono blanco. Cristiano, aterrizó en Madrid con el 9. Pero aquí estamos para demostrar que los destinos de Messi y Cristiano están unidos, incluso antes de que ellos lo supieran. Y llega la primera coincidencia. Cuando el CR7 de Manchester se convertía en el CR9 de Madrid, todavía había gente celebrando el primer triplete de la historia del Barcelona, Liga, Copa y Champions, en el año del debut de Guardiola los Maños. En mayo, curiosamente, Messi había sido verdugo del Manchester United de Cristiano en la final de la Liga de Campeones de 2009. Y Cristiano pensó, ¿cómo podría tener más oportunidades de devolverle la moneda? Pues fichando por el mayor enemigo, el Real Madrid. Y ese mismo verano cambió el Teatro de los Sueños por el Templo Madridista. Arrancaba una nueva etapa en la vida de Cristiano, que además, defendía Balón de Oro. Pero no vayamos tan rápido, volvamos un año atrás. En 2008 se había hecho con el galardón por delante, ¿de quién? Pues de León, sí. El primer duelo de Champions de sus vidas lo había ganado Cristiano. En semifinales, un gol de Scholes fue suficiente para dejar al Barça en la cuneta. En mayo de aquel año, el Ferra 7 del United alcanzaba su primera final de la competición. Y el rival sería bien conocido, el Chelsea, aunque todas las miradas recaerían sobre él. Brown, el ciclo del área, a ver el centro, balón al segundo palo, atacar Ronaldo. ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Qué bueno es un juego de herido, eh! Ahí va Cristiano Ronaldo, que es debajo de los palos, se distira, lanzando, se lo piensa, respira otro. Va Cristiano Ronaldo, a mano a Cristiano, se frena Cristiano, paró, se... Ahí va John Terry, bravo que enjarra, dispara, Perry... Se le fue a John Terry... El éxito del grupo, un sabor a Viruz en lo personal. Ronaldo sentía que fallaba el equipo, pero el equipo le respondía con el título. La Champions es difícilmente igualada. Y de nuevo, un año después, Cristiano contra Messi, misma competición, diferente valor. La final de la Liga de Campeones, la final de Roma, la final de Leo Messi. La perfección, es la sublimación de la pequeñez física del Barcelona. Leo Messi, sí señor, de cabeza, creánselo, marca el segundo de Barcelona en la final. Esta vez, los destinos cruzados equilibraron la balanza, abriendo el cielo a Leo. Tras esto, también el balón de oro. La historia de Messi en 2009 iba a ser un calco de la de Cristiano en 2008. Y por fin, los dos jugadores de moda, los dos últimos balones de oro, se iban a ver las caras en la Liga de las Estrellas. La nuestra, la española. Desde la temporada 2009-2010, Messi y Cristiano tendrían un nuevo reto. Superarse el uno al otro. Y por cierto, la batalla ha sido antológica. Una batalla por ser el mejor, por hacer historia y por llenar la vitrina de títulos. Y si pueden ser personales, mejor. Si hay un trofeo que representa perfectamente la historia de esta rivalidad, ese es el balón de oro. Y a través de él y de los tantos, vamos a contarlo. 96 millones de euros costó el portugués. Una cifra astronómica que, sin embargo, se ha amortizado a base de goles. 26 en 29 partidos de Liga la primera temporada. 33 en 35 en torno. ¿Y Leo? Pues para entonces ya llevaba 5 años en el primer equipo de Barça. Titular indiscutible y eje del fútbol culé. 53 tantos en 55 partidos. 34 de ellos en Liga. Algo que ayudó bastante a ganar el segundo campeonato consecutivo, claro. Su entrenador sabía que él era el responsable del éxito. Yo es el mejor jugador que he visto, probablemente es el mejor jugador que voy a ver. Nosotros jugamos bien, tenemos jugadores, pero él nos hace la diferencia. Messi es... es único. La primera mano la ganó la Puga. Sexteto de títulos durante el año natural de 2009. Segunda Liga consecutiva. Y también segundo galardón personal consecutivo. Ahora denominado FIFA Balón de Oro. Lionel Mesa. Pero no eran los únicos hitos que iba a lograr el argentino esa temporada 2009-2010. Primer jugador del Barça que hacía dos tripletes consecutivos. Primero en lograr 4 goles en un partido de Champions. Si aquella fue la temporada de Leo, la 2010-2011 iba a ser muchísimo más favorable, en ciertos aspectos, a Cristiano. Lo primero de todo, porque tras un año como CR9, la marcha de Raúl le permitió volver a sus orígenes. Ahora sí, CR7. Y como por arte de magia, cogió el ritmo. Y si alguien no lo cree, te pregunte, por ejemplo, en Santander. Le hizo 4 al Rafi. Marcó 13 goles en octubre, anotando en 6 partidos consecutivos. Llegó a la cifra de 50 goles en tan solo 53 encuentros. Convirtiéndose en el jugador madridista que ha necesitado menos tiempo para alcanzar en medio centenar. Logró marcar por fin al Barça. Sucedió en el primero de los 4 clásicos consecutivos que se disputaron a finales de abril de 2009. Fue de penalti el 1-1. Solo 3 días después, lograría el gol más tardío en la historia de los clásicos. Final de la Copa del Rey. Minuto 13 de la prórroga. 103. 0-0. Y apareció Ronaldo. Es probablemente el gol más importante que ha marcado Cristiano al Barça. Un gol que dio un título. El que rompía su marca personal de 42 goles marcados en una temporada con el Manchester United. En las últimas 4 jornadas de liga, marcó 4, 3, 2 y 2 goles. Llegó a la marca de 40 tantos en la competición, batiendo todos los récords. Incluido el logrado por Messi la temporada anterior. Unas cifras estratosféricas que sin embargo no le permitieron reequilibrar la balanza de balones de oro. El trofeo, este año, por tercero consecutivo, volvería a recaer sobre Leo Messi. ¿Por qué? Se preguntarán algunos. Pues porque si las cifras goleadoras de Cristiano eran casi inalcanzables, sí hay una persona que puede igual a ti. Él. 12 goles en Champions, 31 en Liga, 7 en Copa del Rey y 3 en la Supercopa, 53 en total. Curiosamente, los mismos que CR7. Y claro, en títulos de equipo el Barça ganó la mano al Madrid. Los blancos pusieron sobre la mesa la Copa del Rey, los culés, Liga y Champions. Ante eso, solo queda felicitar al merecido FIFA Balón de Oro. Y este, sobre todo, muy especial. Lo quiero compartir con mi compañero, con mi amigo Xavi. Vos también te lo mereces y para mí es un placer estar al lado tuyo en la cancha y en toda esta gala. Así que lo quiero compartir con vos. Por cierto, hablamos de cifras históricas para ambos en la temporada 2010-2011, pero la siguiente iba a ser aún más exitosa. Cristiano por fin iba a ganar una liga a Messi, marcando 46, sí, 46 goles en este torneo. Además, en abril, CR7 iba a hacer el 1-2 definitivo en Barcelona en el último clásico de la temporada, el que iba a determinar el campeonato. Pero a pesar de hincar la rodilla, la pulga puso una marca que va a ser tremendamente difícil de superar. 50 tantos en liga, 73 en todas las competiciones. Con el logrado el 25 de mayo en la final de Copa ante el Atletic, Messi había conseguido marcar en todas las finales que había disputado esa temporada. Para abril, había conseguido superar los 232 goles de César, que le situaban como máximo goleador de la historia del Barcelona. Al menos, el Barça podría despedir a Guardiola con el hombre-gol batiendo todas las marcas existentes. Haciendo historia y superando, una vez más, a su rival directo, Cristiano Romero. Y es que los dos mejores jugadores del mundo están condenados a encontrarse. Sus caminos están entrelazados por un destino que les ha situado en la misma época, en la misma liga y jugando en dos equipos rivales desde su nacimiento. El azar ha permitido que esta generación de futboleros esté viviendo un duelo de los que se recordarán generaciones y generaciones. Una batalla de cifras, de logros y de goles que ha traído y seguirá trayendo títulos colectivos y personales, pero que ante todo, determinará el que será, al final de sus carreras, el mejor futbolista de la historia. Leo Messi y Cristiano Ronaldo, dos hombres, un mismo destino. Leo Messi y Cristiano Ronaldo, dos hombres, un mismo destino. Leo Messi y Cristiano Ronaldo, dos hombres, un mismo destino.